El partido político, echamos a 24 vidas de la elección más importante en la historia de Venezuela. ¡Se puede o no se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Señores, falta poco por el 28. Vamos a gozar, básicamente, por el mundo de los ciudadanos y la de la Polina. ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Coño! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó esto! ¡Se acabó esto! ¡Se acabó esto! ¡A la gente se acabó esto! ¡Vamos que se acabó esto! ¡Se acabó esto! ¡Sabajo de la dictadura! ¡Se van! ¡Se van jodas! ¡Se va la dictadura! ¡Suscríbete!